Una gota cae y el agua se expande. Esa gota tiene el nombre de cada mujer que ahorra agua con Downy Libre Enjuague. El agua se sigue expandiendo. Cientos seis millones de bocas gritan una sola cosa. Gracias, porque al elegir Downy Libre Enjuague, tu ayuda llega a muchos mexicanos.